No, es que no hay ni una pereza, no hay nada que limar. Fanny, estábamos hablando con Anitta viendo la candidatura. Anitta, queremos verte a ti, si puedes darte la vuelta para que empieces ya a conquistar a los coquimbanos. ¡Vamos! ¡Que me muestre la cámara! ¡Mira! ¿Qué pasaste? ¿Daniel Pinto quiere cambiar de candidatura? Podríamos cambiar la promesa de la candidatura. Yo estoy corriendo. Fanny, ¿estás lista para esta candidatura reina de la vampilla? Obvio que estoy lista. Dentro de las cosas que llaman la atención son las cosas que tú vas a hacer y qué le prometes a los coquimbanos. Bueno, yo le tengo una sorpresa, si es que gano. ¿Cómo, si es que gano? Obvio, tengo mil sorpresas. Voy a estar allá con la gente, voy a estar en la fonda, voy a estar comiendo empanada, tomando chicha. ¿Cómo vas pelo live? Pasándolo bien. Ya, ¿y cuál sería como la sorpresa? No, la sorpresa es el premio. O sea, si yo gano, voy a darle algo a la gente muy bonito. Pero Fanny, tenemos que contarle algo, un incentivo, una idea de qué se trata el premio, porque si no la gente no va a... Va motivándonos por Fanny, que incluye... ¿Qué le vais a hacer a los coquimbanos? Incluye con la les... Un baile. ¡Ah! ¿Un baile con caño? Puede ser. ¿Y tú también vayas a levantar una carpa? No, yo no voy a levantar una carpa, voy a levantar hartas. ¿Qué le prometes tú a la gente de la cuarta región? Bueno, yo le prometo que lo van a pasar muy bien conmigo, que voy a llevar toda mi energía positiva, voy a llevar todo mi súper entretenimiento y mi buena onda igual. Lo van a pasar bien conmigo. Oye, Fanny, mucho se ha especulado de estos aires como de diva que tú tendrías en esta candidatura, que incluso habrías pedido bajar algunas candidatas. Aclaremos el tema acá, ¿es verdad eso? No me escucho. ¿De nuevo? ¿Me escucha Fanny? Ahí Felipe le está repitiendo la pregunta. Traducción simultánea. ¿Cómo Cecilia Oloco? ¿Cómo Cecilia Oloco? ¿O no le gustó la pregunta? Ahí te lo estoy viendo porque no escucho nada. ¿Me escucha Fanny? Más o menos. Ahí sí. Fanny, te he preguntado porque mucho se ha especulado de ciertos aires de diva que tú tendrías, que incluso habrías solicitado bajar algunas candidatas. ¿Qué hay de cierto en tanta especulación que surge? ¿Eso lo investigaste tú? Nosotros lo reporteamos. ¿A igual que las cosas pendientes que dijiste alguna vez? Fanny, te lo estoy reportando. No, caché que me dijo. Lo estoy reporteando, lo reporté desde el equipo de Gingo incluso. El programa que está todos los días contigo. ¿Cómo? Lo reporté con tu equipo de Gingo. El programa que está todos los días contigo. Ya, eso es falso igual. Pero por eso te lo estoy preguntando en buena onda para aclarar. No, es que no te tengo buena onda. No nos conocemos, Fanny. ¿Por qué no hay mala onda? No, ¿cómo no nos conocemos, mi amor? ¿No te acordás cuando me diste todo el expediente en intruso? ¿Qué te pasa? Fanny, pero esos expedientes que yo dije, ¿eran falsos? ¿Me entienden algo? ¿Cómo? No, ¿qué expediente, mi amor? Usted dijo causas pendientes y no había causas pendientes. No, Fanny, a ver, Fanny, revise los videos. Yo nunca hablé de causas pendientes. Con el resto sí, pero con el resto sí. Pero conmigo. Pero Fanny, que vuelva. Bueno, oye, nosotros somos un equipo, lamentablemente, si Fanny reacciona así delante con Michael, nosotros vamos a seguir apoyando nuestra candidatura. La idea era tener un móvil en buena onda con ella, que nos aclarara precisamente que era la solución que le hacía con ella. ¿Qué es que Michael estaba hablando en su aire de Diva y mira la reacción? O sea, mejor respuesta imposible. Claro, y además que a esto sumémosle que en el momento nosotros también dijimos que nunca fue una mala onda hacer esto, sino que la idea era justamente que ella pudiese transformarse, por ejemplo, como en DJ Méndez, que es un tipo que siempre habla de su pasado, ¿no es cierto?, que siempre cuenta lo que le pasó y se ha transformado más bien en un ejemplo a seguir. Yo creo que le sumas, Fanny, creo que quizás no pueda tener antecedentes, pero ojo que eso le aporta cercanía con la gente. Parece un personaje a la larga que es más real. No, espera, Darío, y solo para cerrar, lo que nosotros mostramos acá en Intrusos fue una investigación periodística con hechos reales. En ningún momento se mintió.